Bueno, nos encontramos con el presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Britos, que han estado ustedes reunidos anoche con todo el personal de la Municipalidad de la Cumbre. ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, la situación es lamentable, es muy crítica. Anoche nosotros estuvimos reunidos con los compañeros de la Municipalidad y, bueno, nos habían planteado, ¿no es cierto?, los problemas que venían teniendo por no cumplir el Ejecutivo con sus sueldos, que era el retraso de alquileres, de tarjetas, de cumpleaños personales y todo lo demás. Y, por supuesto, están en todo su derecho de reclamar lo que les corresponde, que es el pago de sus sueldos. Hay muchos empleados de diversas reparticiones que han manifestado la fuerte presión de Engel para que ellos no se adhieran a las manifestaciones. Sí, una de las que anoche en la reunión se hablaron son las chicas de la guardería, en la cual adujo que el Ejecutivo había ido, las había maltratado y les había hecho saber que si venían a la Asamblea las echaban a todos. ¿Qué medidas se van a tomar ahora en adelante? Mira, nosotros habíamos planteado anoche en el Consejo de gestionar ante la provincia una ayuda, un ATP o un adelanto de participación. Tiene que ser bastante importante. Estaríamos hablando entre un millón y un millón y medio para ver si la provincia le podía dar una ayuda para poder apalear lo que es el sueldo de los empleados. Y hoy habíamos quedado que veníamos los consejales a hablar con el Ejecutivo para ver la situación. Y anoche en comisión, después que los vecinos se habían retirado del Consejo, nosotros tomamos la decisión, como ustedes todos saben, hay una ordenanza donde están las ventas de los terrenos, donde el Ejecutivo tenía que mandar un proyecto para que el Consejo autorice el gasto de ese dinero. Y nosotros anoche pensando en la situación que están viviendo hoy los compañeros, habíamos pensado en que nosotros le íbamos a proponer al Ejecutivo que ese dinero estaba a disposición de él para pagar los sueldos de los empleados. ¿Cuánto sería más o menos ese monto? Estaríamos más o menos entre un millón de pesos, más o menos entre 80 y un millón de pesos. Sí, ¿ese monto era para...? Ese monto era para obras, ¿no es cierto? Sí. Primero teníamos dos obras pensadas. Una era, incluso estaba por ordenanza, que era la subdivisión del terreno grande que nosotros habíamos votado negativamente a la venta en su momento, para que varios vecinos tuvieran la oportunidad de comprar el terreno como lo hicieron así los anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese dinero, Britos? Bueno, nosotros hoy le venimos a plantear al Ejecutivo que estaba a su disposición ese dinero y el Consejo para apoyar ese gasto, para pagar los sueldos, y el Ejecutivo los informó que se había gastado el dinero. ¿Se gastó el dinero sin autorización del Consejo? Sin autorización del Consejo, sin comunicarle el Consejo. Nosotros nos venimos a enterar ahora de que él ya había gastado ese dinero, e incluso nosotros en varias reiteradas oportunidades habíamos denunciado en sesiones y en el Consejo, que no teníamos, los pedidos de informe no habían sido contestados, y uno de esos pedidos de informe era cuánto dinero teníamos en la caja y cuál era el movimiento de la misma. Claro. Estamos hablando casi de malversación de fondos, Marcelo. Pero sí, es así, sobre todo que se destinen y que se movilicen los fondos municipales sin la autorización del Consejo deliberante. Sí, justamente nosotros lo habíamos puesto de esa forma en ordenanza, lo habíamos puesto que él para utilizar esos fondos debería presentar un proyecto al Consejo y el Consejo en su totalidad debería votar para que ese proyecto se haga con el dinero ese. ¿Y qué manifiesta Engel sobre este dinero? No, él dice que lo usó en una emergencia, hizo un decreto y lo usó. Pero nosotros lo hemos informado hoy de este gasto del dinero. ¿Y el decreto nunca ingresó por el Consejo tampoco? No, no, porque uno de los pedidos de informe, te lo reitero, era constantemente saber el número de cuenta y el movimiento de cuenta para saber cuánto era el monto y qué habían hecho con el dinero. Es lamentable esta situación, no solo que se les deba a los empleados municipales, sino también la manera en cómo Engel sigue administrando el municipio de esta forma tan autoritaria que nadie se entera. Sí, nosotros nos quedamos sorprendidos realmente, te digo, porque veníamos con casi media solución y los vamos con las manos vacías porque no tenemos ninguna solución para este momento. ¿Van a argumentar ustedes algunas cuestiones legales? Mira, lo tenemos que conversar, lo vamos a juntar con los consejales, que ya hemos quedado que entre hoy y mañana los vamos a juntar para hablar del tema, porque los acabamos de desayunar con esto. Y bueno, lo que sí, vamos a gestionar ante la provincia como quedamos para ver si le podemos dar una ayuda, más que todo por los empleados. Gracias, Perito, por su palabra. Gracias.